El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi salvación En quien te veré Eres la fortaleza En mi vida Roca de salvación Alumbró su justicia sobre mí Sobre roca Puso mis pies Mi cabeza levantó Mis enemigos Al amanzas a su nombre cantaré Aunque crees y no acampen contra mí Donde verás mi corazón estarás ahí Aunque guerra se levante Aunque todo me rodeare Confiaré en ti Si confiaré en ti Estaré confiado en ti Aunque crees y no acampen contra mí Donde verás mi corazón estarás ahí Aunque lleg다면서 при DELECE Con gusto Que crees y no acampen contra mí Pero me incluye muy importante La contenta nos permite que登es no acampen contra mi paz ¡Gracias! Escucha, Señor, la voz de mi clamor En ti confiaré, tu rostro mostraré Mi ayuda, Señor, Dios de mi salvación Aludó su justicia sobre mí Sobre roca puso mis pies Mi cabeza levantó mis enemigos ahuyentos Alabanzas a su nombre cantaré Aunque en éxito acampé contra mí No temerá mi corazón que estarás ahí Aunque tierra se levante Aunque todo se rodea Confiaré en ti, sí, confiaré en ti Estaré confiado en ti Aunque en éxito acampé contra mí No temerá mi corazón que estarás ahí Mike, aunque en éxito acampé contra mí Aunque en éxito acampé contra mí Confiaré en ti, sí, confiaré en ti, estaré confiado en ti, estaré confiado en ti. Estaré confiado en ti. Estaré confiado en ti, estaré confiado en ti. Estaré confiado en ti. Estaré confiado en ti, estaré confiado en ti. Estaré confiado en ti, estaré confiado en ti. Estaré confiado en ti, estaré confiado en ti. Gracias por la paz de Dios. Aleluya, aleluya, amén. Les salto con la paz de Dios. Tomen asiento, hermanos. Estoy bastante, Dios sabe cómo hacer todas las cosas. Agradezco la unidad de Dios. Amén. Y, hermanos, me siento muy feliz. No sé si voy a poder predicar. El Señor, la noche, nos llevó más allá de lo que nosotros esperábamos. Aleluya. Y solamente quiero agradecer. El horario es avanzado. Y los mejores predicadores son los que se habitan en el horario, hermanos. Amén. Gloria a Dios. No vayan a pensar que yo voy a querer traer un mensaje. Voy a llevarlos hasta la zona. No, hermanos. Dios nos ha dado muchísimo al fin de semana. Amén. Aleluya. Pedir más es como cuando uno está lleno y quiere seguir comiendo. Amén. Entonces, Dios nos ha bendecido muchísimo. Amén. Desde el día viernes. Y yo solamente quiero agradecer a Dios. No he hablado nada casi hacia los pastores, a los hermanos de aquí. Pero quiero agradecer a Dios, en primer lugar, por permitirme estar aquí, junto a mi familia. Quiero agradecer a Dios también, por el pastor Antonín, por el pastor Daniel, por los hermanos. Por ver las iglesias aquí en Venecina. Dios bendiga mucho, hermanos. En primer lugar, el pastor, hermano, el pastor, el pastor de Fabián. Gloria a Dios y su esposa, que hacía años no le veía. Imaginaba aquella carita flaquita que tenía. Y bueno, hoy, hermanos, pasamos años. Sí. Vamos a decir pasamos años. Gloria a Dios. Y bueno, en las marcanas. Es muy bueno vernos así. Al hermano Daniel Poglio. Muchas gracias por el hospedaje. Gracias, hermano Daniel, su familia. Que Dios le recompense, pero él ciento por uno, su hija Borricha. Que nos transmite la hermana. Gracias, hermana. Gracias a cada uno que les conozco hace muchos años. Al hermano Avianera. A muchas familias que están aquí. Tengo un familiar mío, Domínguez. Mi primo hermano. Hermano, hermano. Es hijo de un hermano de mi mamá. Y hoy nos encontramos aquí después de muchos años. Y yo amo a Dios por ellos. Amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Habla su Biblia conmigo en el Salmo ciento cincuenta. Amén. Juan Codizano. Amén. Amén. Y quiero felicitar hermanos. A las hermanas. Buenas Romina. A las hermanas dirigentes. La hermana dirigente. Bueno, el pastor Antonio dijo. No estaba aquí. Y bueno, yo tampoco no estaba aquí. Pero no. Gloria a Dios. Yo fui a la parrilla. Y estuve ahí observando y ya había carnes encimadas. eso significa que hay asado que ya está y también hay bancos que van de aquí hacia arriba todo eso va a llevar media hora algunos van a tomar un aquecito antes entonces hermanos que más podemos pedir yo estoy muy ubicado que más podemos pedir de Dios las hermanas que vinieron de otro lugar pueden decir que podemos todavía pedir más de Dios hermanos no es cierto que Dios hizo mucho por nosotras desde el día viernes ayer la gloria de Dios nos tomó yo hermanos salmo 150 mientras te va buscando amén gloria a Dios salmo 150 en contractividad vamos a terminar este congreso amén porque mucha gloria venimos de Dios hermano pastor usted me hizo un gran favor gloria a Dios aleluya no iba a poder fíjense en mi garganta como estoy llegando al final de un mensaje entonces yo siempre cuido mi garganta pero anoche hermano me fui de línea porque la gloria de Dios fue mucha aquí con nosotros y cuando terminó el culto en la camioneta iba todavía sintiendo la gloria de Dios y mi hijo me dice papá hoy yo me bote con mi espíritu santo no me no sé que más fue o pedida Dios es fiel es bueno cosa que nosotros jamás esperamos Dios no ha bendecido muchas semanas han sido bendecidas vayan a sus lugares y pongan en práctica vivir de la compañía de Jesús que es como decía el pastor el milagro más grande que transforma nuestras vidas y que podamos ser un potencial en las manos de Dios donde nosotros estemos no sé cuántos años van a pasar para volver a ver a muchos que estamos hoy aquí pero quiera Dios si Dios nos permite volver a revernos que nos encuentre en la línea de batalla sirviendo a Dios sirviendo a nuestro Señor Jesús allí en el lugar donde Dios te puso una coordenada justa en el lugar en el pueblo donde tú vives en la casa donde tú vives que podamos Dios encontrarnos y que tú eres recibiendo a Dios y dando lo mejor de ti para Dios y que pueda haber vidas transformadas como yo como yo nunca más me voy a olvidar como yo cuando escuché la voz del disco ayer detrás de la camioneta papi fue la primera vez que hablé de lenguas nunca más me voy a olvidar de aquí jamás son cosas que van a marcar y así que Dios marcó muchas vidas desde el fin de semana y van a volver a sus casas y van a decir aquel congreso de hermanas que las hermanas pagan un precio ante Dios la iglesia para que la gloria de Dios esté aquí ha marcado mi vida y le quiero decir las hermanas sigan marcando hermanos el camino del Señor ahora de Dios de rodillas de la presencia de Dios cambiando vidas así es que se cambia vidas y que se marca a vidas estoy muy feliz Dios lo sabe es muy feliz salvo siendo sin cuenta alabadle a Dios en su santuario alabadle en la magnificencia de su firmamento alabadle por sus proezas alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza alabadle a su devocita alabadle con sartelio y arpa alabadle con padero y danza alabadle con cuerdas y flautas alabadle con símbolos resonantes alabadle con símbolos de júbilo todo lo que respira alable a Jehová aleluya 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 quiero invitarme a cerrar este trabajo alabando a Dios aleluya aleluya diciéndole Señor gracias aleluya gracias por ver tu gloria como oro en la Patagonia gracias Señor aleluya aleluya tengo dos mensajes del Espíritu Santo que Dios me dio cuando comenzamos el culto para dos personas aquí dos balones que Dios va a levantar en su misericordia bajo la gracia uno de ustedes balón que está con un chaleco parece el color verde usted el Espíritu Santo te va a levantar con su gracia va a haber un cambio en tu vida radical a partir de este congreso Dios va a tocar tu vida te va a despertar por las madrugadas y vas a tener encuentro con Dios que jamás antes has tenido te dice el Espíritu Santo aleluya no te vas a escapar de las manos de Dios cuando quieras correr para un costado Dios va a colocar la espada de Él y te vas a volver a su camino Dios tiene un plan y un propósito trazado contigo por eso te alejó de tu familia y te trajo a estos lugares para hablar contigo te alejó de tus amistades de tus sentimientos y te ha traído aquí a estos lugares para ser algo grande de ti para ser un siervo soy yo ahí sacará esa madre aleluya gloria a Dios y el otro mensaje que el Espíritu Santo de Dios ya vamos a orar es para usted que está trabajando con los jóvenes aleluya que la palabra del cielo para ti aleluya y dice la Biblia bastante te ha frijido y el Señor ama contigo en esta mañana y te dice bastante te ha frijido no te voy a frijir más vendrán tiempos de refrigerio para ti aleluya 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 hay a las hallazotas hay casada y asada las cortas y el poder refrigerio te dice el Espíritu en esta mañana he visto tu aflicción he visto tus lágrimas en el secreto pegando el piso aleluya y vengo sobre fin al canarias con victoria con aires frescos y nuevos feliz en espíritu santo no te muevas de tu lugar no te muevas allá vas a venir y verás la victoria completa pero no te muevas te dice el señor en esta mañana en cuanto te muevas aleluya se contará mi promesa te dice el espíritu santo de Dios vaya para sacar para la pasaje vaya para asomar Dios está aquí con nosotros levanta su mano al cielo y adorando a Dios póngase en pie en el nombre de Jesús póngase en pie adorando póngase en pie adorando adorando a la majestad de Dios adorando al que vive para siempre dándole gloria solamente a él aleluya pero Dios es un Dios bueno que siempre nos sigue sorprendiendo con su grande misericordia que agarra y vida del cielo y tiene misericordia a sus hijos y los alegra y los fortalece por su espíritu que mañana de victoria que mañana de victoria me diga gracias Señor mantenga tu gloria en tu iglesia mantenga tu presencia en nuestros cultos mantenga tu presencia en nuestras reuniones gracias gracias y gracias y 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 di y y y y y y a mi sangre, ese último himno tal vez que cantaron, pero aguante ahí un minutito, aparte un minutito, todavía yo particularmente quisiera dar un abrazo a todos mis hermanos y sé que las hermanas también se quieren saludar, y sé que ustedes también se quieren saludar, usted sabe hermano, un hermano que está a su lado es un guerrero de la fe, aunque sea donde sea, en su guerrero aquí está, y es importante este final de uno darle un abrazo y a Dios te bendiga, hola público, cuantas hermanas van a hablar por mi, por mi esposa, por mi familia, por mi iglesia, por mi pastor, Dios te bendiga mucho y cuento con mis oraciones, las hermanas van a cantar, y nosotros nos vamos a saludar en el amor del Señor, y así finalizamos, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Música 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 Tú eres mi voz y mi salvación, quien te muere en esa fortaleza de la roca de salvación. El Señor es mi voz y mi salvación, quien te muere en esa fortaleza de mi vida. Su roca de salvación, adiós tu justicia sobre mí. Su roca de salvación, quien te muere en esa fortaleza de la tierra. ¡Gracias! 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 Sergio, ¿puedo tener teléfono a tu sobrino? ¿Tiene teléfono a Lucas? ¿Todo bajado o no? ¿Todo bajado? Con usted, Richard Rodríguez, de Comandante Rodríguez. Hablando con el emisor Marcelo Rodríguez. Preparando un buen asamble. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Feliz! Pequeño hiato y no hay Marlubén. Uy, no, próximo amigo. Pero, ¿cómo está ya? ¿Estás sacarle ya o Walter no está sacarle? Cuando te quiero vivir, mi amor por ti no cambiará. Señor, eres mi seguridad, amarte de mi Señor, tú eres mi seguridad. No, 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 no. Hola, hola, hola. Hola, hola. Amén. Amén. Ya saben, ya esperen todas para estar juntas, ¿sí? Acá está mi amigo Miguel Sequeira, el de Tiempo Delfín. Ya que estamos vivos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quiero escuchar tu voz y su voz que me calienta en la vida. En vivo y directo acá En vivo y directo acá Bueno, Dios les bendiga Gracias por tener una sintonía de la radio Acá tuvimos un gran evento Con Morrio Adavia y el Congreso Hermana Dios les bendiga, nos estamos viendo Después subimos más videos en Facebook Si los quieren ver, chao chao